Oye ese sabor Que suenen los cueros Esas trompetas vampiro Para Laura Sonidera Ahí está Tino Echale Tino La amiga Laura Y el machete Oye que rico Ahora Oye que sabor Oye en el botanero Con quien Ahí está para vampiro Vampiro TV Para la amiga Marta Así baila la banda De Dallas, Texas Para la chica de negro Echale Tino Esos cueros Las cazuelas de la gaviota Para la yolis, la yolis Oye que sabor Rico Rico Esta noche El botanero Con la gaviota Siempre llevo en mi mochila Una media de ron blanco Ya se armó la rueda Ahí está la yolis La amiga Marta Quiero aguapacar con un tren Para sonidos Para sonidos Ibaray Quiero aguapacar con un tren Oye que come Sabrosa Oye nada más Ahí está para Don Gato Muévenla Don Gato Báilala Y los pasos prohibidos Oye que sabor Rico Sonido gaviota Se va Sonido gaviota La reina del bajo Te voy a Rocko Ibaray